Si es una empresa que vende mil unidades de producto al precio de seis mil euros Pues, ¿cuánto dinero ingresa? Mil por seis mil Seis millones de euros Estos son los ingresos que tiene la empresa, ¿vale? Ingresos totales ¿Esto cómo es? Ingresos de explotación, ¿no? Pues son seis millones Luego te dice que gasta en mano de obra, consumo de materias primas y otros gastos Eso sería gasto de explotación Que serían dos, tres y medio, cinco Cinco Entonces el BAIT, beneficio antes de interés e impuestos, resta los dos BAIT Un millón de euros Además, ingresa en la acción del impuesto sobre sociedades O sea que aquí, ingreso financiero Y gasto financiero Dice que no hay Si no dicen nada, es que no hay ¿Vale? Entonces el beneficio antes de impuesto es un millón también Y te dice que paga de impuesto El impuesto sobre sociedades que es el 30% 30% de un millón, ¿cuánto es? 300.000 Pues entonces son 700.000 euros Eso es el resultado neto Y el beneficio antes de impuesto es un millón Ya está ¿Qué es lo que no veía de este ejercicio? ¡Gracias! Gracias.